Hace mucho tiempo no cerramos con la hora cero, vamos a colocar la fotografía y les garantizo que hay una compilación de buenas fotografías. No señora, pero yo estoy hablando de buenas fotografías, ustedes me ponen esto. Ella parece una anciana. ¿Es igualita, More? ¿Mía Cepeda es igualita a Mumbra? O sea, tú me enviaste la foto. No, More fue Verónica. ¿Yo? Parece una anciana porque no se le ven los dientes. Señores, yo creo que ella, Mía, está como por retirarse porque está como vieja, vieja, vieja. No, es por la peluca rubia. Esa peluca siempre se la ponen lula. Martín está vieja. Martín está vieja. Yo la veo más espectacular, un cuerpo, mi amor. More, tú eres el diablo. Pero entonces como la que trabaja aquí, Jelida, cuerpo de... Cuerpo de matrimonio y cada divorcio. Pero la de Azur se ve más bonita que... Es el Mumbra. Pero por eso te digo. El inmortal. ¿Cómo que se llama Mumbra? Mumbra. Mumbra, yo no vi eso nunca. Next. Ay, 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 ay. La maldita honga. ¿Y qué le pasó a la maldita honga? Para ese Kiko. El gordón. Kiko. Kelly, le digo la verdad, si está gordito, sí se ve bonito. More, cogiendo, que está allá adentro en esa cante. Ay. Comiendo. ¿Quién dijo eso? Comiendo, cogiendo comida. Y recogiendo los jabones. ¿Tú sabes qué demuestra esto? Que llevaba mucha mala vida, que se la pasaba enyerbada. Pasaba mucha hambre. No, espérate, porque allá adentro se enyerban como quiera. Por eso, ahora duerme y come. Ah, por eso, eso es. Y no está de loco en la calle y no choca a nadie. Pero está bonito con su narizón y todo. Sí. Sí, que salga así bonitoso. Yo fuera a él, le digo que me metan preso cada cierto tiempo. Para rehabilitarse. Cada tres meses, te revuelvo y me va a atrapa, yo recuperarme. ¿Y con quién hablaba ahí con su marido? Pues sí, mira, ¿no es el Wilson Suel? Ay, Dios mío. Ok, esto es. No me diga que sea la Carepuerco. Vitaly. Vitalyza, por favor, vas a apoyar esa mamandería. Bueno, More, fue tu jefe que le dijo que eres puerco, ¿qué hago? Ok, decirle Carepuerco yo también. Pero entonces vamos a decirle cara de... No, podemos ponerle un nombre. ¿Cómo se llama la esposa del puerco? Puerca. Peppa Piggy. Peppa Pig. Peppa Pig. Miss Piggy. No, porque ella es... Piggy es jeng. Es el jeng. Andaltear. Peppa Pig. ¡Eres un vestido! De extra acecha. ¿Y quién es ella? Juvelky. Me gusta más Juvelky. Me gusta el de Vitaly. A mí no. Me gusta más cómo le queda a Vitaly. Y a mí a Juvelky. ¿Por qué tú odias a Vitaly? Ay, yo no la odio. Tú estás loca, eh. A mí me gusta más cómo le queda a Vitaly. Y ahí está con Sandra, eh. Con tu huesca. No, tú sabes quién le queda mejor a tu huesca el vestido. Es verdad, sí, y yo jodido. Next. Ese calobrito y el comandante. Resumen del viaje, pero ocultan al patrocinador. Ajá. Un ejemplo de la foto fabulosa. ¿Y quién la tiró, more? Verónica. Tú subiste fotos. Porque tú siempre subes fotos sola. En Miami tú subiste fotos sola. ¿Y qué conste? Yo no andaba en el último viaje. En Nueva York tú subes fotos sola. ¿Quién te la tiró? ¿El diablo? Yo la pongo en una mesita. Mi silabro tiene visa. Yo la pongo en una mesita. Y le ponen un contor regresivo. Hay muchas... Sí, saludos a Jenny. Eh... ¿Qué te pasa tú? Ay, no, no. Estoy mala. ¿Y quién es ella? Esa es Benja. ¿Hay esa es Benja? Benja Carolina. Hay que decir que está muy delgada. No, hay que estar... Ella está bellísima. Y te va más gorda. No, no, no. Está flaca, bella, espectacular. Pero si ella te va más gorda. Me dicen que Wilson la va a tomar en cuenta. ¿Para qué? Entonces para la propuesta. Yo estoy loca que Benja hable. Que dijo una vez amenazó que iba a tirar a Wilson para adelante. Te digo la verdad. No, pero ahí yo la veo bellísima. La veo flaca. Sí, es su mejor monstruo. En su mejor momento está bella. Wilson me dijo que está esperando a ver que va a saltejar maldita loca. No. Ay, no. A Wilson porque no le conviene, mi amor. No, mi amor. A Wilson porque sabe que si ella habla a la gente la va a tomar por loca y relajo. Claro, porque ella tiene conexiones del más allá. Claro, amores. Además, ella no se acuerda de nada, mi amor, porque ella está loca. A mí me encantaría ver al lado de Sandra Berrocan que la lucha del toque. Es un destino. Señores. Next. Ay. ¿Y esa quién es? El presidiario lo mandó. Hay un... No, mi amor. ¿Qué no? Ella dice que ni sabe quién las mandó. Mira, abajo dice, atentamente, anónimo. Ok, more. Pero un ejemplo, aquí a cada rato llegan flores para Paulita y ella dice que nunca sabe. Mira. Entonces, eso es normal. Mira, cuando te mandan una flor anónima. Eso es normal. Cuando te mandan una flor anónima y tú la publiques para darle celo al marido. Es eso. Yo la publico para saber quién me lo mandó, mi amor. No estoy hablando de ti. Por si acaso. Si usted tiene su marido y le mandan flor, usted no la va a publicar. La perversa dijo, defendiéndose. ¿Escribió ella eso? Claro, porque al decir anónimo, ¿dónde está el preso? Ahora no me pueden regalar flores. En el anónima. Ay, Dios mío. Pero ya, aquí hay una sorpresa. Me gustan mis flores que me regalaron, que yo no sé quién fue y las subí normal. ¿Cuál es el problema que dio una vez? Piensa. Diablo. Diablo. Se fue quien lo escribió ella. Que fue que este y lo otro. No entiendo por qué, por no hablar. No, no, no. Ella dice un ejemplo. No se entiende nada. Como quien dice, oh, Dios. De una vez la gente piensa que fue tal cosa y tal cosa, pero como ella lo escribió en una fecha, mira, 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 no entiendo por qué, por no hablaron de cuando yo estaba en Nueva York y me llenaron, oye esto, la habitación sin H y con B corta. No, porque era una habitación muy pequeña. No, no hablamos porque esa habitación fue ya por intercambio. Era una habitación sin aire. Mira, pero la habitación sin H y sin B corta. Diacre, no relajes. Yo no entiendo nada de eso. Las cosas de la peronista son... Yo, Alaya fue quien escribió ella. Me imagino que esa habitación no tenía ahí. No, esa habitación... ¿Y qué es eso? Son perversidades. Mira, te la comiste. Ay, sí. ¿Cómo de la perversidad? De la perversidad. El preso no sabe lo que se metió. No son errores ortográficos, son perversidades. Next. Están muy lindas sus flores. A callar los rumores de aquella esquina. Ya lo saben. Ya. Si hay lengüeteo, hay conciliación. Sí, mi amor. Yo lo sabía desde el inicio. Sí, More, pero un ejemplo. Ella está sintiendo el beso. Él está chequeando que salga el video. Ajá. Entonces eso no tiene ahí... Claro, porque entonces sí, si le hace una foto a la parte de atrás. Como que fue montado. Tiene que ver a dónde la capa. Ay, mi amor, la abogada. Con esta podemos finalizar con Amor. ¿Eso More ya? Es así. Tira una más, More. Tira una más. Tira una más, sí, para complacer a Paola Cristel. Claro, claro. ¿Pero y por qué hay que complacer a ella? Porque sí. ¿Y quién es esa? Adivinen quién es la patrocinadora oficial en República Dominicana del Perfume de Anuel. No, Kika come queso. Kika la come queso, mi amor. Señores, pero Kika está muy linda. Consigo el picoteo, mi amor. No me digas que a Kika le engancharon ese... Lo que tiene en las manos es el perfumito de Anuel. Excitante. ¿Qué perfume? ¿Eso no es un babe? Es un vape. Ah, es un vape, sí. Te lo han dicho cinco besos. Dios mío, pero tú siempre estás comiendo... Yo sé lo que es perfume. Y quizás tú lo viste amarillo y pensabas que era un pedazo de queso. Yo no entiendo. ¿Por qué Kika la come queso? Mira, pero Kika está muy linda. Gracias.